la nueva alerta con respecto a la geometría planetaria ya tenemos los últimos terremotos que han ocurrido que acaban de ocurrir terremotos de 6.6 terremotos en venezuela terremotos en centroamérica y esto recién comienza vamos a ver aquí cada una de estas eventualidades que está teniendo lugar actualmente antes que nada saludar a nuestra gente que siempre nos comenta y se mantiene activa vamos a ver aquí porque ya en el día de hoy tenemos lo que sería la actividad sísmica y la geometría planetaria que se encuentra totalmente activa en el día de hoy tenemos aquí mucha información para mostrarles porque como ustedes podrán observar tenemos una conjunción vamos a poner el día de hoy tenemos conjunciones bastante explícitas tenemos la tierra venus y júpiter en una conjunción crítica la cual puede liberar grandes cantidades de energía sísmica que se encuentran actualmente cargadas tenemos aquí como podemos observar en el mapa de nuestro sistema solar podemos ver muy claramente que júpiter la tierra venus y la luna se encuentran en un ángulo de 90 grados y el sol también aquí como podemos ver tenemos un grado una línea recta entre el sol la tierra venus y también podría decirse mercurio y en la zona aquí más exterior del sistema solar tenemos a júpiter quien se encuentra realizando una geometría planetaria de 90 grados lo cual puede causar grandes terremotos de magnitudes importantes en toda el área que lo que nos puede causar esto primero que nada como hablamos los terremotos de magnitudes importantes la última vez que sucedió esto fue en el año 2021 en donde un sismo de 8.8 azotó la zona de tonga las islas fiji y las islas kermadek magnitud 8.1 se espera que el próximo sismo tenga una magnitud de entre 8.1 y 8.8 respectivamente o pueden ser los dos con la misma intensidad aquí en donde actualmente hace tan solo unas horas ha ocurrido el primer terremoto de 5.9 también tenemos nuevamente las informaciones que nos comparten en el día de hoy que pueden ser las causantes de nuevas actividades sísmicas con magnitudes superiores a 8.1 esta zona en particular libera energía cada dos años y la última vez fue en agosto del año 2021 con un sismo de magnitud 8.1 que logró generar un tsunami que llegó hasta la costa de perú así es amigos en caso de que eso suceda ustedes serán los primeros en enterarse gracias a nuestro sistema de alerta que tenemos con las notificaciones en directo mediante youtube así que los invitamos a que se suscriban y activen la campanita para no perderse ninguna de estas informaciones ahora actualmente justo ahora ahora mismo acaba de suceder un sismo de magnitud 5.1 en la zona de venezuela hace tan solo 18 minutos el sismo ha logrado sentirse y repercutir directamente en la zona de trinidad y tobago justo en donde convergen las placas sísmicas aquí como podemos observar la placa del caribe colinda con la placa de américa del sur y justo en esa línea en el golfo donde ha sucedido actualmente el sismo en el golfo de paria en la zona de venezuela acaba de ocurrir un terremoto sumamente importante que de seguro traerá muchos problemas también porque no es lo único de lo que tenemos que hablar aparte el sismo ocurrido en la zona de indonesia y miren atención porque también tenemos sismos en la zona de áfrica una zona en donde nunca tiembla ha comenzado a temblar nuevamente causando una suma preocupación para todos los hermanos africanos quienes se encuentran bastante atónitos por esta noticia que tenemos en el día de hoy que lo que sucede aquí no hay fallas geológicas no hay daños posibles porque en esta área en particular que estamos observando en pantalla no debería haber sismos aquí como podemos observar se encuentra entre medio de la placa de somalia la placa arábica y la placa de áfrica que la zona que colindan las placas tectónicas no se encuentran juntas por ende no es una zona peligrosa pero el sismo ha ocurrido de igual manera lo que tenemos aquí para mostrarles a ustedes también es una alerta por el sismo de indonesia quien tendrá un punto bastante importante a la hora de hacer los informes porque como vemos aquí nos indican muy claramente que puede impactar en la zona de venezuela y efectivamente se ha cumplido ya el punto antipodal pero nos queda la zona de perú la zona de guatemala la zona de puerto rico la zona de el norte de chile que no tiene actividad sísmica en las últimas horas tan sólo dos pequeños terremotos para una de las zonas más preocupantes que tenemos en el día de hoy esta conjunción de 90 grados nos traerá problemas aparte tenemos el día 19 tenemos otra conjunción importante venus la tierra júpiter mercurio y urano miren aquí se encuentra también tenemos entre la tierra y nepturno tenemos un ángulo de 160 grados lo cual también es preocupante y una línea recta entre saturno venus y el sol estas conjunciones según lo que nos dicen las últimas teorías de proyección sísmica son las causantes de la liberación de energía en grandes cantidades en diferentes partes del mundo tenemos cargas sísmicas activas amigos tenemos cargas sísmicas activas cuáles son estas cargas sísmicas tenemos la zona de chile tenemos la zona de los estados unidos tenemos la zona de california oregon baja california en méxico alaska 8.8 puede suceder en alaska ya que durante la misma conjunción en el año 2000 disculpen en el año 1957 cuando sucedió la misma conjunción esta que estamos viendo en pantalla entre la tierra venus y saturno y aparte mercurio la tierra y nepturno causó un sismo de magnitud 8.8 y esto podría seguir el mismo camino en la zona de alaska que tenemos para decir de la zona de alaska una zona altamente sísmica capaz de generar terremotos importantísimos porque se encuentra dentro del cinturón de fuego del pacífico lo cual puede traer serios problemas a toda el área tenemos alerta para venezuela continuará la actividad sísmica en la zona del caribe debido a que se encuentran activas las geometrías planetarias y los puntos antipodales de todas estas áreas también tenemos que ver lo que está sucediendo con el punto antipodal de la zona de tonga que nos indica claramente que puede continuar la actividad sísmica en el mar mediterráneo como se observa aquí el mar mediterráneo en alerta españa la zona de kenya y tanzania nuevamente en donde colinda la placa de somalia con la placa de áfrica mucha atención amigos porque la situación continuará en alerta roja por lo menos hasta los próximos 10 días mucha atención los invitamos a que se suscriban a que activen la campanita y que dejen su comentario aquí en el chat por eso